Por adhesión a la movilización y al paro que decidió ATE por el no al incremento del 32% en el salario. ¿Cuál es la modalidad de la medida de fuerza? ¿Quiere de colaboración? Colaboración con asistencia a lugares de trabajo. ¿En la jornada de hoy? En la jornada de hoy, como estaba determinado por la FUSI y por ATE. ¿Va a ser progresivo para la próxima semana o cómo lo van a resolver? No sabría decirles, todavía no hubo reunión de la FUSI. Seguramente la semana que viene estaremos reuniéndonos y ver qué se decide. Lo concreto es que la atención en la jornada de hoy es nula, no hay atención. No hay atención al público. ¿Hubieron diálogo con alguna autoridad de rentas, de ARCA? No, no ningún diálogo, no nos llamaron para nada. En realidad esta es una medida que se hace a nivel provincial. O sea, las autoridades de ARCA es como que en este sentido no estarían convocando porque no es contra las autoridades de ARCA. Este es un paro provincial. O sea, es una medida hacia el gobierno, digamos, de la provincia. ¿Algún trascendido de un decreto que se estaría convocando a contadores para que trabajen aquí en ARCA, en rentas, generó malestar esto en los trabajadores o no tienen ni idea? Al contrario, son concursos que estaban previstos, tanto para profesionales contadores como para administrativos. No, no, ningún... ¿Necesitan de esta persona nuevos empleados? Obviamente que sí, sí, sí. Obviamente que sí, 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 Gracias.